Dios mío, estoy llorando el ser querido 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 Dios mío, prenderás todas tus velas Y jugaremos con el viejo dado Y jugaremos con el viejo dado Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo Surgirán las ojeras de la muerte Dios mío, estoy llorando el ser querido Ya no podrás jugar porque la tierra es un dador roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura que no puede parar sino en un hueco en el hueco de inmensa sepultura que no puede parar sino en un hueco en el hueco de inmensa sepultura ¡Gracias!